hola vamos a la casa nueva vamos a limpiar vamos a prepararnos limpio que ganas ya de terminar pero qué trabajito va a pasar arrancarlo hola vamos a la casa nueva hola hola vamos a limpiar que te parece la idea no vamos esa parte podría estar más bonita de lo que está limpia limpia porque alrededor de la piscina llevamos unas tablitas muy bonitas claro antes hay que limpiar todo el borde y todas las losas estas que hay por aquí así que vamos a prepararnos un cepillo un recogedor y una buena cárcher un día chico ¿Qué hago? Así limpia, así lo voy a ir ¡Ay, ya va a acabar! Las infueltas también doblan el tostado Estoy flotado Limpiando Está bien y está mal, ¿eh? ¿Sí? ¿Se te va bien, no? Aquí, mira, ven ¿Me dais una pajillita por ahí? ¿Os parece? Tengo ganas de ver este pasillito de agua todo, Paqui ¿De agua? Sí Pues antes del agua, mira, allí tenéis otro montón Echadlo al cubo, ¿lo vas a ir y otro? Sí Venga, seguí Venga, Indy, vente para acá, cariño Terminado A mí me dice que le gusta mucho esto Que le demos una pajita y que se viene todos los días Y yo creo que le vamos a tomar la palabra Porque lo está haciendo súper bien La veo impecable, vale Si es que no está bien, hay que probarlo todo Mira yo Yo soy pescaera, carnicera, costurera, agricultora También he estado en un Burger King Aunque no os lo creáis, pero también he estado en un Burger King Está en muchos sitios, hay que probarlo todo De repente, pues creadora de contenido Así que soy mandona A mí lo que me ha gustado más de todo, de todo, de todo, de todo Pues yo la verdad que en el supermercado estaba súper bien Porque a mí me encanta el trato con la gente Que le tenía mucho cariño a las clientas Y no sé, me despertaba con mucha alegría Me arreglaba, me ponía mi uniforme Me encanta el trato con la gente, el despachar, el cuidar Me gusta mucho ¿Que prefieres trabajar en un supermercado antes que seas youtuber? Hombre, la verdad que mi trabajo de obra me gusta más que a los anteriores La calidad de vida es el doble de mejor Puedo estar trabajando y puedo estar con vosotros Eso es oro Los padres que tienen que dejar a los niños con los abuelos para irse a trabajar Eso quién lo sabe La verdad que no es de mucho agrado Porque te pierdes toda la infancia De hecho yo tu infancia me la perdí toda Yo me iba a trabajar Te quedabas tú con los abuelos Cuando tenías el turno de tarde Empezabas a las 2, ¿no? Cuando volvía de noche a las 10 y a las 11 de la noche Ya estabas tú bañada, cenada y dormía Me perdía toda la tarde contigo Entonces ahora estoy en este trabajo Aunque también es un poco incordio trabajar con niños Pero no, yo lo prefiero mil veces Lo estoy disfrutando de todos vosotros Bueno y por aquí papi vamos a entrevistarlo también un poquito Papi, tú que has estado también desde que eras chico ¿Desde los 14, 15? Yes Y antes, antes La cosa es que papi ha estado compaginando los estudios con el trabajo Yo no Yo estaba estudiando y no trabajaba Ya cuando terminé los estudios me puse a trabajar Pero él estaba estudiando y trabajando Correcto Y bueno, no vamos a hablar de un pasado tan pasado Vamos a hablar de ahora De tu último año En la construcción Por ejemplo, ¿no? Hacido cabañí Hacido de agricultor Hacido camarero Además pintor Está, ¿no? Montaparqué De todo Bueno Y notas diferencias Por ejemplo, antes cuando estaba en la hostelería Sí Que te ibas y daban más horas que un reloj Y volvías y te perdías Oye, oye, oye Ahora doy horas, ¿eh? No, ya Damos más horas que antes Ahora doy ahora más horas que antes Sí, damos más horas que antes Porque los fines de semana sí, los tenía para mí Pero ahora los fines de semana no están para mí Lo mismo me da un domingo Las 3 de la mañana trabajando Que luego, claro Llega un martes Y doy 3 horas nada más, claro Pero que se trabaja igual, ¿eh? Sí, pero ¿Te acuerdas cuando Vilan era súper, súper, súper chiquito? Es más Que tú no cogiste ni baja de paternidad Cuando lo tuve Y te ibas a trabajar Claro A las comuniones A las comuniones A las bodas A las bodas ¿Te acuerdas todo lo que te perdiste? De ellos Claro Y ahora en cambio de Julen Pues lo estamos disfrutando un poquito más Puedo ir al colegio por ellos Los llevo, los recojo Si tienes que dejar ahora mismo Lo que estás haciendo Claro, lo puedo dejar Y lo puedo posponer Lo puedo posponer Para dentro de 3 horas, por ejemplo Ah, pero luego te viene a las 12 de la noche Sí, a las 1 Me dije a mi mujer Niño, ¿con qué te vas a acostar? ¿Con el ordenador? ¿Conmigo? Y digo, ¿contigo? Bueno, pues venga Seguimos Que se ilacha la mañana Venga, ya hay otros montones Recoged aquí Voy a... ¿Dónde está aquí la recogedora de montones? Ya se ha quitado del medio Ya se ha quitado del medio Ya se ha puesto ya A buscar aquí el rinconcito Para hacer el tistor, ¿no? No, no Pues venga Recogear el montoncito aquel Mira, hay 1, 2, 3, 3 montones ¿A dónde están? Yo no sé Que yo creo que ahí hay una buena... Hay un buen plano, ¿no? A ver Ahí Necesito mi... ¿Con qué? ¿Tú vayas? ¿No? ¿Tú vayas? ¿No? No, mi tiempo sí te vayas No, no Ayer me fui a correr yo, te lo he dicho, ¿no? Sí Y a ver por lo que tengo aquí ¿Te vas a apuntar con nosotros a correr por lo tarde o no? ¿Muy bien? No Ya que esto es más que suelo que limpia cuando lo ha hecho yo Mira qué maravilla de fondo hay esto ¿Qué ha aceptado la limpiadura de los montones? Yo prefiero ser influentes Yo prefiero ser influentes Bueno chicos, pues así tenemos la piscina Da lástima, la verdad Así que tenemos que ponernos también a limpiarla ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué da poco, mami? Vienen a limpiarla Olvidarse de la piscina que la van a limpiar La tienen limpia y la vamos a llenar Creo que en dos semanas está llena la piscina ¡Uuuu! ¡No me lo creo! Si no son dos, son tres ¡Ay, madre de Dios! Que tenemos piscina en dos semanas, en tres chicos Pero ¿y el polvo este? ¿No se va a llenar la piscina? No, porque primero vamos a limpiar polvo hoy De hecho tenemos eso A limpiar todo el suelo Tenemos que dejar todo el suelo nuevo Y ya mismo también ponemos el césped ahí Cuando tengamos el césped, la piscinita llena ¿Tú te vas a venir o no? ¿Tú qué dices? Bueno, este verano no nos da tiempo Ya tengo... Planeado todo el verano, ¿no? Junio y julio está ya listo Bueno, pero yo creo que agosto puede que después de la feria Tengamos algunos días para venir aquí ¿Puede? O nos vamos al piso, vacacionar Mejor Yo prefiero irme No, agosto nos vamos Yo prefiero irme a la playa Ya dejamos esto para el año que viene Este verano ya no nos da tiempo Yo prefiero dejarlo para el año que viene, en serio Cuando ya esté toda la casa terminada Y si Dios quiere y le metemos caña y todo sale bien Comernos aquí la uva 2025 comenzarlo aquí Estaría guay Estaría guay Comenzar año nuevo aquí Me encantaría Bueno, a ver ¿Qué pasa? A ver, a ver ¡Qué guay! Es que hay mucho que trabajar aquí Es que aquí te tiras un día entero Y luego apenas le ves el resultado Porque son tantas cosas Tantas menuencias Que no se aprecian Como por ejemplo el rincón este Bendito ría En que veamos todo esto quitado ¿Lo vamos a alegrar? ¿Cómo está todo esto quitado? Lo vamos a alegrar En el momento que esté esto limpio Y esté todo limpio y todo quitado del medio Madre mía Y te ganas también de que pongan aquí la cocina ya Que nos da carche, que descargamos una aplicación Y nos ayuda con el nivel de limpieza Y qué pistola o qué escoba podemos poner Por ejemplo, si quiero limpiar una moto Pues me dice que el nivel de presión es el 2 ¡Qué fuerte, ¿no? Que sería aquí, ¿veis? ¡Qué pasada! Y aquí lo que hago es bajarlo ¡Aaah! ¡Qué guay! Es como una guía de ayuda Que vamos a limpiar, por ejemplo, los cristales El nivel de presión es el 3 Podemos limpiar cristales Escalera, baldoza, piedra El coche, la bicicleta Y como no, las puertas de los ganajes En nuestro caso es la baldoza, ¿no? Sí Aquí la tenemos Venga, que tengo ganas de probarla ¡Al ataque! Aquí mirando las estrellas, ¿no? ¡Qué bien! ¡Ay, sí, está muy bien! Aquí me voy a venir yo ¿Se van a chelar? Se está súper bien aquí, ¿eh? Bueno, pues venga, acabamos a tremar la carche Unos minutos más tarde Mirá, mami, la diferencia Limpio Está sucio A no tan limpio, ¿no? A ver, cómo está Esto tiene tarea, ¿eh? Bueno, mami, ahora vamos a coger esto Un cepillito Te voy a echar un cubito Un líquido Y con un cepillito Lo más gordo ya que se ha quedado Mira, por ejemplo, aquí Aquí hay una mancha de óxido De cuando estaba la cama elástica, ¿eh? Porque hay manchitas gordas Que no se han quitado con la carche Pues ahí te voy a dar Para un líquido Para lo dejes reluciente Bueno, yo Prefiero el grande O eres grande en las paredes ¿No? No Es este, no Es más chico Mira, toca el pelo Bueno, pues este Pero antes tengo que hacer la prueba yo, ¿eh? Me voy yo por aquí, ven Vamos a ver qué tal Diréis, pero bueno, Indy, ¿dónde está? Indy, ¿se ha ido a las clases particulares? Y se, marchó Indy se ha tenido que ir Porque ha ido a clases Y nada Nos toca a nosotros Como siempre ¡Qué maravilla! Acabo de parar, chicos Porque esto es morirnos de calor Estamos a 24 grados En pleno solano Así que voy a coger el coche Y voy a comprar algo fresquito Aparte que también tengo que llevar a Dylan A la Academia de Inglés Y aprovecho Che, está polo Qué gracioso, ¿no? Quiero refresco Mmm, de fresa se los tiene Salud, chicos Muertos, moridos de la calor Es que estamos a mitad de las planas El blanco encima Que atrae el sol Deslumbra un montón Madre mía Qué ganas ya de terminar Pero qué trabajito va a costar Arrancarlo esto Estamos dándole también Con un poco de ácido A las manchas gordas Porque no se quita Mirad Cómo lo llevamos Ya se nota, ¿eh? Es más, mira Estaba así Mira cómo está Qué pasada de limpia Por cierto He ido a llevar a Dylan a las clases Cuando llevaba a Dylan Me ha llamado Indy Para que la recoja Que ha estado tres horas Con griego Y le digo Vente allí a ayudarnos Me dice yo no Yo voy a ver una maratón de peli Se ha ido a ver peli Y no ha dejado aquí solito Damos por finalizado el día de hoy Aquí hay para venir Tres o cuatro días más Porque mirad La esquinita esa Si podéis apreciarlo Hay una gran diferencia Aquí se ha quedado al corte Pero bueno Esto es una maravilla Mirad Qué bonito se ha quedado Todo el patio Pero bueno No sabemos Si os gustan este tipo de vídeos Ponedos en los comentarios Y si queréis La próxima vez que vengamos Jugando ya papi Vaya por esto El alrededor de la piscina Pues venimos a grabarlo también ¿Vale? Claro sí Y nos vemos En el próximo vlog Y nos vemos en el próximo vlog Vamos Que llegas tarde Corre Vamos Vamos al cole con los niños Empezamos a grabar Bueno ya estamos en casa Y seguimos con nuestra tarde La hora de los baños Que para mí Esta es la peor hora del día Aquí no acaba nuestra rutina ¿Vale? Tenemos todavía que lavan los dientes Yo me tengo que echar mi cremita en la cara Bueno tenemos que pasar A la luna A la luna